Música Hola chiquis, como les va? Soy Adri Bacchet, cantante y coach vocal En el día de hoy tenemos un video que Ay, vamos a ver esto Que nos vamos a morir todos de amor Quienes están hoy? Pero hoy que día es? Lunes Yo te lo tenes que saber, eso es memoria Hoy están Mola Fuerte y Gloria Trini Bravo, una normalidad Vamos a escuchar estas dos genias cantando la canción La Mujer. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto, que debe ser maravilloso. Antes que nada, este video va dedicado a, primero, a todos ustedes que hacen el aguante, que los quiero muchísimo, gracias por estar ahí. Pero lo pidieron, Ligia Viera 8006, Lorenzo 2.0 y Anto de Chile. Así que bueno, para ellos, va dedicado a este video de Mon Laferte con Gloria Trevi. Vamos a ver de qué se trata esto. Antes que nada, si te gusta el contenido, por favor, suscríbete al canal, comenta el video, comparte el video, ponle me gusta al video. Todo esto es gratis, gratis, y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal y te lo agradecemos de todo corazón. Es más, me están pidiendo más suscriptores, que dicen que tengo muy pocos, y sí, tengo poquitos. Pero bueno, en fin, ese botón colorado que dice suscribe, te suscribes ahí, presionar ese botón, gratis, y te suscribes y me ayudás, me das una mano terrible. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esta presentación de Mon Laferte con Gloria Trevi. Vamos. Ay, no, ¿para qué me pongo esto? Ahora sí. Ahora sí. Vamos, vamos. ¡Vamos, amiga! ¡Divina! ¡Uy, divina, Gloria! ¡Ay, tiene una pancita! Yo soy esa mujer La que cuelga de la soga Soy la mujer Como el tequila y la droga Lo corto acá, lo corto acá, espectacular como empezó a cantarla en media voz. Perfecto, la modulación Pero Única De Mon Laferte Vamos a ver cómo canta este, Gloria ¡Ay! Yo soy esa mujer ¡Ay, no, por favor! Bueno, está toda apretada arriba ¿Qué sé yo? Bueno Vamos a ver Vamos a seguir escuchando Bueno, ahora se aflojó un poco, claro Acostado no es fácil Cantar una seslonga así Toda tirada Toda apretada El aire no sube bien Espectacular igual ¡Única, señores! ¡Única! Gloria Trevi Soy la mujer ¡Uhú! De la que nada conoces Yo soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte no sabía del dolor Muy bien, muy bien También, perfecta, sincronizada ¡Te amo! ¡Ay, Mon Laferte! ¿Vieron esa voz mixta hacia arriba? ¡Ay! Ahora estás solo y probablemente Te va a durar Y así acabar ¡Ay! Ayer por fin Dejé de cuidarme ¡Bien! Pero ¡Ja, ja, ja! Años, señores Años de cantante Espectacular Oficio Eso se llama oficio Ahora tus manos Con las que me traban sangre Me enamoré De un pobre cobarde ¡Ay! ¡Qué pena me das a ti! Ahora estás solo y probablemente Me van a hacer ahí la criatura ¡Ay! La desacira otra de atrás Así todavía le... ¡Ay! ¿Qué sé yo? Te va a durar Y así acabarás ¡Ay! Ayer por fin Dejé de cuidarme Ahora por mí Solo te dejamos sangre Pobre de ti ¡Ay, amo! ¡Ay, me amé! ¡Ay, Dios! Adiós triste Cobarde ¡Ay, la pancita! ¡Hermosa! ¡Y el otro! ¡Tipo pollo! ¡Ay, hermosa las dos! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Qué es? De... ¡Los Grammys! ¡Ay, la de los Grammys! ¡Ay, maravilloso! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Más la oferta de color de Trevi, señores! ¿Podrán? Así que bueno Estoy re loco, ¿no? Me pareció que me... ¡Me dejaron allá arriba! Pero bueno Espectacular Les tengo que decir algo Que les dejo mis redes sociales Donde aquí Son mis redes sociales Para que te sigan ahí Y sepan cuando subo un video Porque viste el problema Que a veces no avisan Cuando subimos un video Y... Entonces Me sigues En Instagram TikTok Donde fuere Y ahí te aparece Adri Bachet Subió un video Y haces click en el link Y lo ves Lo compartes Y comienza la rueda otra vez Así que bueno, chicos Te mando un beso enorme ¡Enorme! Y nos vemos la próxima Si Dios quiere ¡Chau, chau, chau, chau!